¡Hola amigos! Yo soy NinjaLed y hoy les vengo a traer, bueno, no vengo a traer con ningún compañero porque me abandono, pero algo es algo. Bueno, el chiste es que apenas me acaban de abandonar y voy a intentar ganarla así solito porque yo, obviamente yo sí soy pro, no crean que soy un mango, como dicen muchos. Muy bien, aquí vamos. Bien, ya voy cayendo. Uno de cura, uno de cura. Y si dicen por qué no agarro los rojos es porque obviamente no funcionan si no tienes mejorado el vehículo. Es lo principal que voy a estar buscando. Bueno, a ver, aquí no hay medicina, vamos por más medicina. Ok, bien. Ahora hay que esperar a ver si nos encontramos uno. Bueno, ni quiero hacer eso. Y si dicen, ¡ay, no, no te lo agarraste! No, es que se me atravesó. ¡Ay, bien! Y no tengo misiles, así que no puedo hacer eso. Bien, aquí voy. Eso. Bien. Vamos a encontrar otro. A ver, otro de curación. Ya me urge encontrar uno de... ¡Ay, perdón, lo escribí! ¡Ay, ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! A ver, vamos por ahí. Para que así ya tenga mis misiles. Bien, aquí voy. Eso. Ya a nivel dos. Ya estamos en misiles para ya hacerlo. Más balas. Bien. Ahora voy a intentar encontrar un... ¡Ay, ya! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Muy bien. Voy a soltar la bala. ¡Ay, no! Mejor no. Mejor no. ¡Ay! Mejor no me cruzo. A ver. ¿Eso? Bien. Vamos. A ver. A ver si no me matan porque... Si me matan, me muero. Obviamente. ¡Ay, no, no! ¡Me tiran para atrás! ¡Me tiran para atrás! ¡Me tiran para atrás! ¡Ay! Ya vieron que estoy suelito y se van a aprovechar de mí. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! No, creo que otros también se van a aprovechar de mí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! Y otros. Seguramente igual. Igual se van a aprovechar. ¡No, no, no! ¡Ay! Ya casi, ya casi. ¡Ay! Vamos. ¡Ay! También igual casi. Pero bueno es que no me hago algo. Muy bien. Vamos a mejorar este vehículo. ¡Ay! ¡Rayos! Por no tener compañero. Por eso nunca dejan a su amigo solo. Bueno, amigos. Eso es todo de este desechamiento partida. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No!